Con Morat, yo lo tenía muy claro, yo lo escribí por Instagram, le dije que si hacía un tema para Mi soledad tiene alas y él me decía que le habían propuesto como muchas cosas, que siempre decía que no, que no quería hacer tal, me dijo, pero yo a ti lo que tú quieras, hermano, tal, entonces fue como un regalo, y creo que le va muy bien a la peli. Yo le enseñé la peli a él y me dijo, me dijo, que sepas que me ha gustado mucho y que has reflejado el barrio. Dice, yo vengo al final del barrio y como lo has hecho, los lugares que tocas, las localizaciones, cómo son todos estos chavales, dice, hermano, yo es que tengo colegas así, hermano, es que yo tengo, es que me recuerda a, decía de Dan, se quedó atrapado con Oscar, yo he sido muy así, es que yo tengo colegas que realmente son así, y para mí eso es un regalo. Que al final alguien te analice la peli desde ese lugar, que no te esté hablando de planos, no de guión, te esté hablando de lo que le ha producido realmente, lo que ha visto, es perfecto, es que Morat es la peli también, es la música que él hace, ¿no? Lo que es él para el barrio, para muchos chavales, iba muy de la mano con mi soledad tiene alas. ¡Suscríbete al canal!